¿Cómo prevenir una trombosis venosa o un TEP que te puede llevar a la muerte? Primero reconocer los factores de riesgo. Las enfermedades médicas agudas generan riesgo de trombosis venosa por el estado inflamatorio. Generalmente la mayoría son infecciones, los casos de opción hospitalista. Los seguimientos quirúrgicos, ¿cuál es el factor de riesgo? Es la éxtasis venosa. Solo estar anestesiado inmóvil 30 a 45 minutos, dependiendo de la cirugía más tiempo, es un factor de riesgo. Las cirugías traumatológicas demoran más, por eso el factor de riesgo más evidente es la reducción del hidrográfico. La obesidad también, por lo que ya les dije, el reposo en cama, horas de viaje, que quizá acá eso no lo vemos mucho, ¿no? En otros países sí, por la distancia de la cual en el avión. Cirugía ortopédica, fracturas, sin operarte, pero el hecho de estar fracturado está sin móvil. El embarazo también, ojo, el embarazo es un estado procoagulante. Hemos tenido varios casos que son derivados de obstetricia o en el cuerperio o durante la gestación, que hacen TDP. Neoplasia es cáncer, cada vez más frecuente la incidencia de cáncer de todo tipo, en el mundo en general. Terapia con estrógenos, pero generalmente postmenopáuticas, no tanto, no tanto en anticoncepción oral.